El alcalde de Arauca es el presidente de la Junta Directiva de Encerpa, pero solo tiene voz, más no voto, para tomar cualquier decisión en la empresa. El alcalde de Arauca es el presidente de la Junta de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca Encerpa, pero solo tiene voz, más no voto. Las decisiones la toma es la Junta Directiva de Encerpa. La función mía como alcalde del municipio de Arauca respecto a Encerpa es que soy el presidente de la Junta, pero el presidente dentro de la Junta no tiene votos, tiene voz, pero no tiene voto. Esa es la función que hace el alcalde. Durante la emergencia el alcalde de Arauca se puso al frente de los daños que se presentaron en la bocatoma. En estos momentos donde se presentó este desastre de la barcaza, la administración municipal ha recibido un resto de críticas, los cuales, pues como alcalde no comparto, porque yo lo único que he hecho es ayudar a esta empresa a que salga a flote. Es así, Carlos, que cuando pasó este desastre me hice las 24 horas de cada día en este sitio sin apartarme de ello para garantizarle a los araucanos el suministro de agua potable lo más pronto posible, lo cual lo he hecho con mucha responsabilidad, con mucha agilidad, pues por decirlo así, y sobre todo que hemos hecho un acto muy responsable. Por ejemplo, rescatamos las bombas que se hundieron al día siguiente, antes de las 48 horas, de Arauca tenía un bombeo de agua potable, así sea, al 50% en un plan de contingencias que se armó muy rápidamente y que lo hicimos. La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa tiene una autonomía propia. Como alcalde, Encerpa ha tenido todo el apoyo de la administración municipal, Encerpa no se podrá quejar, pero también aclaro algo, la alcaldía municipal no se entromete en los asuntos de Encerpa, y es así como he sido respetuoso, porque es que Encerpa es una entidad descentralizada del municipio. Encerpa tiene una autonomía propia, tanto personal, tanto administrativa, como financiera. Nosotros, como alcaldía, no nos entrometemos en las decisiones que tome Encerpa. El burgo maestro aclaró que todo lo que se administra en Encerpa es responsabilidad de la empresa y del gerente, más no del alcalde. Pero aclaro, toda la responsabilidad de lo que se maneja en Encerpa es responsabilidad de los operarios de la gerencia y de las partes técnicas y operativas con que cuenta Encerpa. A mí no me podrán decir los funcionarios de Encerpa, ni siquiera los profesionales que están en cada área, ni siquiera los técnicos que tienen Encerpa, ni los trabajadores oficiales, ni el mismo sindicato, que he ido a entrometerme en los asuntos de Encerpa. Porque si es una entidad con autonomía propia, el alcalde no tiene nada que hacer en las instalaciones de Encerpa. Como presidente de la Junta, eso ha ocurrido y he ayudado y he apoyado a Encerpa sin ningún interés. Y lo hago para que esa empresa sea eficiente todos los días y mejore como empresa. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüi, puso como ejemplo cuando tercerizaron el servicio de aseo, que no fue ni al consejo. Yo le voy a poner un ejemplo tácito acá. Cuando Encerpa tercerizó el servicio del aseo, ni siquiera le pidieron permiso al Consejo Municipal de Arauca para que se tercerizara este servicio. Encerpa si quiere puede tercerizar el agua potable con otro operador, pero yo sé que nadie lo va a tomar porque potabilizar agua es bastante costoso. Pero sí tercerizaron el aseo, que era lo que más platica le dejaba a Encerpa. Entonces, veo una política que no está clara para con Encerpa cuando han llegado algunos gerentes y responsables a manejar Encerpa. Hasta el momento no se ha abastecido de un 100% de agua potable porque la ciudad de Arauca no está sectorizada. Como alcalde, en lo que he podido conocer de Encerpa, no hemos podido abastecer el 100% de agua a la ciudad, no porque Encerpa en estos momentos no disponga de la capacidad. Es que todos los acueductos que se han hecho en Arauca, los planes de expansión que se han hecho, se han hecho mal. ¿Y por qué, Carlos? Porque Arauca no cuenta con un cerrado de válvulas o con unas válvulas sectorizadas para poder cerrar un sector y poderle dar las 4 o las 5 horas de agua potable a ese sector con el agua suficiente, la presión suficiente para socorrer y después ir sectorizando e irle llevando agua a todos los sectores de Arauca, en forma cuando haya uno de los problemas como este que nos pasó. El alcalde de Arauca fue claro en que él solo es el presidente de la Junta Directiva de Encerpa y que solo tiene voz más no voto para decidir cualquiera de las acciones de la empresa de Encerpa.